muy buenas amigos y bienvenidos un día más a farming simulator 19 bienvenidos a mi canal de mister pepito el grillo bienvenidos a nuestra nueva serie la coronela estamos aquí en la gasolinera que acabamos de llegar desde la otra punta del país donde nos han dicho que en la coronela necesita gente con ganas de trabajar y con ganas de hacer grande este pueblo vale entonces pues no hemos venido hacia aquí acabamos de echar gasolina aquí en nuestra gasolinera petronela vale aquí estábamos descansando tomando un tentempié mientras nos explicaban dónde tenemos que ir a ver una finca un trozo o una fábrica que quieren que empiece a funcionar vale así que no han dicho que si nos interesa nos acerquemos por allí vale dónde tienen ganas de que está esta ciudad empiece a tener ingresos y empiece a ver movimiento de fábrica vale entonces en esta miniserie o serie como queráis llamarla vale porque va a ser una serie bastante corta no muy larga como las anteriores vale pero me gustaría que fuese una serie pues algo más corta más llevadera vale por lo cual nos vamos a dedicar como os digo a la producción de aceite vale sólo vamos a comprar campos que estén preparados con girasol vale para ir produciendo aceite vale entonces vamos a acercarnos dónde está esa fábrica o esa vieja fábrica de aceite que nos han dicho que está en venta a un buen precio entonces nos tenemos que acercar para pedirle la documentación papel y demás para ir al banco a que nos den el pequeño un presupuesto no presupuesto no un jolín me queda bloqueado coño un para pedir un préstamo anda que estudio bueno para pedir un préstamo para poder empezar aquí nuestra nueva aventura en la coronela vale así que nos estamos acercando ya nos han dicho que estaba aquí cerca de un punto de venta de grano vale al subir una pequeña cuesta o sea que estamos ya cerca a ver la fábrica ver cómo es y si nos interesa pues iremos al banco y veremos a ver cuánto dinero nos facilitan porque necesitamos también maquinaria y necesitamos pues un campo para empezar a producir el aceite así que nada aquí está el cartel vale aquí es donde está el aceite girasol la colonel la producción de aceite molino de aceite vale pues aquí supuestamente nos bajamos aquí vale aquí está la fábrica supuestamente de aceite la vieja fábrica abandonada donde nosotros pues como os digo empezaremos a a darle vidilla a esta fábrica ponerla en funcionamiento vale aquí estamos por aquí está bastante está abandonada pero no se ve muy estropeada vale por lo cual sería comprarla y como aquel que dice empezar a trabajar en esta fábrica vale en la fábrica no sé el acceso es bastante está bastante bien no es que sea una fábrica grande pero bueno para tener cuatro máquinas y 4 a 4 cositas yo creo que nos valdría vale tanto de almacén como de fábrica así que bueno vámonos allí al tema de del banco a ver si nos dan el dinero si nos dan el préstamo aquí vale y dónde está el banco pues el banco está en el mapa lo tenemos aquí cerca al lado de la tienda donde está el banco donde se pide el presupuesto vale y como veis aquí tenemos el mapa vale bastantes campos todos muy de difícil acceso donde se tiene que trabajar con maquinaria pequeña vale y como veis tengo solamente seleccionar los campos de girasol cuyos campos de girasol ahora mismo son el 34 el 20 y el 6 vale el 13 y el 27 de otro producto pero que no me deja quitarlo de aquí vale entonces hemos tenido que dejarlo por el momento vale para saber los tres campos que habían de girasol para comprar vale así que si si os bien parece bien como digo nos vamos al banco a sacar nuestro presupuesto o sea nuestro préstamo que mañana con el presupuesto y a ver cuánto nos ofrecen en el banco vale le diremos que venimos de otra ciudad donde hemos hecho grandes negocios en una granja donde hemos tenido todo tipo de animales todo tipo de cultivo y maquinaria vale a ver si eso nos gana puntos para al menos que nos den un préstamo de 400 mil euros vale con 400 mil euros creo que iríamos bastante bien para comenzar así que si os parece bien vamos a acercarnos ya para allá ahí despacito por aquí está cruzando la gente no tiene prisa son tranquilos gente que no trabaja al doctor les daré de trabajar seguramente de estos que están todo el día aquí paseándose para arriba y para abajo llegará un día que les dé de trabajar en la fábrica como con alguna máquina vale yo seré vuestro jefe quedaros con mi cara es chico sí sí tú que vas de aquí de traje y corbata algún día trabajar en mi oficina anda tira está todo el día paseándote mucha gente paseándose se ve que allí escasea el trabajo yo no sé cómo comen ni de que comen fíjate esta que la voy a pillar tú te crees a ti no te voy a contratar por tonta al por cruzarte sin mirar a la venga seguimos todo el mundo me mira de la camioneta vieja en la que he llegado pero claro lo que no saben que vengo de conquistar otro gran pueblo como en la anterior serie en new world site así que entramos por aquí aquí está nuestra ahí está el banco vamos a aparcar por aquí abarcamos nuestra vieja camioneta nos bajamos y como os digo la idea es que nos den 400 mil euros vale otra cosita bueno si vamos a ver si vamos vamos por hay de al préstamo a ver si no lo dan ahí está nos metemos aquí y necesitaríamos 400 mil euros vale ahí estábamos al lío como veis ahora mismo teníamos 5 euros que con lo que hemos llegado a la ciudad vale y nada pues vamos a empezar desde cero como aquel que dice 300 350 400 mil euros ahí lo tenemos ahora mismo tenemos 400 mil 5 euros así que lo dicho ahora entraremos a la tienda le echaremos un vistazo a las maquinarias y primeramente antes de seguir aquí vamos a meternos en el mapa vale y vamos a ver dónde está lo de la fábrica que hemos dicho del aceite que está aquí arriba ahí vamos a comprarlo por 78 mil euros vale perfecto ahora que nos queda ver los más los campos tenemos tenemos dicho el 6 el 20 y el 34 vamos a ver cómo están en el tema del cultivo si están cultivados si están listos para cosechar y demás cosas a ver dónde está nada a ver aquí a ver si carga no carga esto que pasa aquí ahora ha pasado ha quedado ha pillado o qué nada a ver por qué pasa esto ahora que a sentir porque me salen tan rojo ahora esto esto se ha quedado ha quedado ha quedado en poco y en todo lo que se venía nada por favor si esto estaba antes de otra manera porque ahora me salen así en tío que me va a pasar aquí a ver ahora es que ahora no me sale el crecimiento aquí porque ahora ahora jolines ya está cambiado que se han cambiado esto en fin bueno pues está el crecimiento vale tenemos el 6 hemos dicho el 6 el 34 y el 20 vale el 6 el que está en color más claro por lo cual le tardaría más en crecer girasol este está a punto de que esté listo para cosechar y el 20 ya estaría listo para ser cosechado el girasol vale entonces que pasa pues tendríamos que comprar el campo 20 vale vale 259 mil euros total nada y tenemos 321 vale lo compramos y ya tendríamos el campo 20 también vale nos vamos a ir a nuestra a nuestro ya campo a ver como es como está la instalación el acceso y demás y ya nos vendremos otra vez para la tienda para así conseguir la maquinaria vale sería por es que no me conozco mucho el mapa todavía si izquierda por aquí como veis estamos jugando sin el sesión vale porque con el sesión los productos del aceite etcétera no están disponibles entonces pues vamos a hacer una partida sin sesión vale que lo sepáis también vamos a ver y ya vamos viendo un poquito el pueblo está bastante bonito me gusta la coronela a un mapa que me gusta sinceramente llevaba ya tiempo detrás de dentro de poco tiene una pequeña actualización o una actualización según me han dicho por ahí o he escuchado pero ya no sé yo si eso será perjudicial o algo porque hay papas cuando lo actualizas que pierden los datos entonces ya no sé cómo funcionará la cosa ya lo iríamos viendo vale el campo lo tenemos aquí a la mano derecha vale ahí está se está supuestamente en la entrada aquí tenemos una entrada vamos a entrar aparcamos aquí esto es solamente el campo no tenemos ni casa ni nada aquí está como veis el acceso es bastante pequeño vale o sea que necesitaríamos maquinaria pequeña como ya he dicho antes vale porque está el girasol sería venir será con nuestra maquinaria que alquilemos y empezar a trabajar ya el campo 20 vale está bastante bien cerramos la verja ahí está como veis lo rodea un pequeño río por ahí al parecer vamos a verlo por aquí a ver esto de donde va esto que es exportaciones ortofruticolas ortofruticolas cooperativa el reinoso esto se ve con punto de venta ahí está aquí ya nos alejaremos del campo ya hemos visto la zona del campo donde está vale vámonos por la otra calle hay otra calle principal que también lo rodea hay que pillar al colega vale giraríamos a la izquierda hacemos esto fijar los destellos que pega de vez en cuando cuando van monta dentro del vehículo vale todo esto es todo esto que se ve por aquí en nuestro campo vale todo esto que se ve a la izquierda es nuestro campo de girasol vale lo trabajaríamos aquí pegado a la carretera como estáis viendo vale ahí tenemos un coche abandonado aquí tenemos otra pequeña entrada parece mi señor y esto que es esto es el rancho de los caballos vale eso no me interesa aquí está ahí está la otra entrada de nuestro campo número 20 perfecto pues ya está ya tenemos el campo la fábrica y nos falta como ya sabéis la maquinaria que nos vamos a ir nuevamente a la tienda y ya vamos a ver la máquina vale necesitaremos una cosechadora su peine para el girasol un tractor un remolque para cargar el girasol y me gustaría también una plataforma para poder transportar de un punto a otro la cosechadora como ya sabéis tenemos la zona de la fábrica en la punta arriba en la zona norte y tendremos que ir pues con nuestro camión nuestro remolque desplazándonos a los puntos donde estén los campos de girasol vale los cuales iremos comprando por ejemplo digo yo sé que a muchos nos gustará pero por ejemplo comprar campo 20 cuando lo termine de cosechar lo devuelvo o sea lo vuelvo a vender y compraría en este caso el siguiente el 34 vale lo cosecharía el girasol lo vendería y compraría el 6 vale y así sucesivamente mientras los campos vayan produciendo girasol en el caso que algún campo o alguna vez no esté cosecha con girasol que haríamos pues tiraríamos de 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 contratos vale haríamos contratos a los vecinos cuando salga un campo para girasol lo compraríamos y lo haríamos vale que lo compramos y está en crecimiento pues claro ya habría que abonarlo habría que echarle cal herbicidas etcétera 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 pues ya iríamos viendo según el presupuesto de alquilar más maquinaria para esos campos poder agonarlos poder echarle herbicidas y a la vez pues ya saca un poco más de producto vale y esa sería mi idea por eso es una miniserie tampoco quiero siempre haciendo lo mismo a lo mismo termina uno aburriéndose entonces la idea es enseñar el tema de la producción del aceite cuántos capítulos pues no lo sé cuánto dura de esta serie pues no lo sé en el momento que veamos que puede ya llegar a su fin pues daríamos por finalizado esta pequeña miniserie de la coronela en el tema del aceite si nos gusta pues comenzaríamos otra por ejemplo con la producción de harina vale en una fábrica de harina y así como sabéis tiene varios productos que tanto el queso también está pero ya sería con vacas vale que eso también podríamos verlo más adelante y creo que me he pasado de la tienda verdad equivocado vale voy hablando como no me decís nada nadie me llama por este teléfono y me dice oye que está equivocado no yo voy aquí a mi puta bola vale dando vuelta aquí en el pueblo donde ya me perdió otra vez vale como es de costumbre no me conozco a los pueblos pues yo llevo a los pueblos como como cuando le abren a un toro la puerta sabes que sale disloca por eso me pasa a mí no veo ni visito nada en este pues intentaremos visitar un poco el pueblo para ir viéndolo vale en algún capítulo así que pues nada vuelta otra vez es para allá vamos a la tienda por la maquinaria vamos 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 aligera un poco la velocidad 43 que nos dormimos por el camino me pongo a hablar macho y no me decís nada por nada vale también digo que bueno ya esto está haciendo pruebas antes vale está viendo la maquinaria que me interesa comprar y ya más o menos lo tengo todo ubicado vale no voy a llegar a decir venga esta 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 y no he estado viendo lo que me interesa tampoco quiero maquinaria grandes mitad ni tractores de última tecnología vale intentaremos ir poco a poco que en el siguiente campo vemos que hemos ganado dinerito y nos interesa un tractor un poco más grande pues nos lo alquilamos vale vemos el presupuesto para ir viendo también un poco de de todo vale vamos a aparcar aquí donde está esto aparcamos nuestra camioneta paramos luces y como digo nos metemos en la tienda esto es el taller vale perfecto y la tienda está aquí con la puerta abierta que está abierta ahí nos metemos aquí es donde está el dueño no lo vemos estará en el aseo ahora saldrá vale pues nada como digo primeramente necesitamos un tractor y mi idea es cogernos este tractorcillo que hemos visto por aquí es un new holland vale el 40 r vale que tiene 125 caballos es un tractor que me gusta sinceramente así en plan antiguo el diseño lo vamos a dejar tal cual vale no me gustan los guardabarros el escape me da igual que sea cromado que sea negra me da exactamente igual lo que sí le vamos a poner un acoplador delantero por si no hiciera falta en algún momento y la configuración de la rueda las vamos a poner con neumáticos anchos vale en este caso neumáticos sólo ancho lo alquilaríamos por 4579 donde tendríamos que pagar por día unos 900 euros y 1885 por cada hora que funcione este tractor está bastante bien esto es cuestión de ir sobreviviendo vale lo alquilamos ahora que necesitamos un remolque para que para echar la cosecha mi idea es coger este vale de 10.750 con una rueda ancha vale el color principal claro está lo pondríamos azul como el new holland y lo alquilaríamos por 576 euros de los cuales son 113 euros al día y 237 por hora de funcionamiento está bastante bastante asequible así que alquilamos otra cosita menos y ahora la cosechadora vale la cosechadora he visto varias por ahí y me estaba entre ésta y ésta vale está claro que me gusta más la new holland ya que hemos conseguido coger extractores new holland y ya posee seguiremos con la marca new holland vale alquilamos por cinco mil cien por día mil euros y por hora de funcionamiento dos mil cien euros vale ahí está alquilamos perfecto y otra cosita menos y ahora nos falta el peine el peine es lo peor de todo porque hay peine muy pequeños para esa máquina vale tendríamos este que son de 3 con 4 metros donde es muy muy pequeño pero yo estoy haciendo pruebas por ahí en este de 6 y no le vale vale no funciona con ese o sea que tendríamos que a bañar no a bañarnos con esta tan pequeñita de 3 con 4 vale así que no queda otra no hay nada no hay mucho más que elegir 969 euros 190 por día y 400 euros por hora de funcionamiento alquilamos y ya tenemos otra cosilla menos vale ahí las tenemos y otra cosa para poder transportar como he dicho la cosechadura necesitamos un remolque vale para poder echar la cosechadura y el peine vale entonces yo había pensado en este que tenemos aquí también está muy bien de precio vale para ir empezando vale nos vamos aquí a los camiones con plataforma y sería que podemos engancharlo con el tractor de que color pues ya lo sabéis azul como los tractores no no hay nada alquilamos ni un golf o no hay nada entonces vamos a ver si vas a ver si vas a abrir ahí está nos vamos a ver si vas a ver si vas a abrir ahí está alquilamos por 1.626 318 por día y 669 por hora de funcionamiento vale ahí está como veis nos sobrarían 50 mil euros para ir tirando en el día vale y como digo si vemos que nos veremos un poco precisado en el tema de del dinero pues echaríamos mano de los contratos que tenemos justamente aquí tendríamos de cosechas de abonar de cosechas de abonar entonces pues nos iríamos ayudando un poco con esto vale otra cosa la dificultad la tengo en normal vale en teoría la vamos a dejar en normal ni quiero ponerla en fácil ni en difícil haremos normal ya que una serie pequeña tampoco es cuestión de aquí de ir ganando dinero y mi idea es cuando finalice la serie querrá decir que hemos pagado todo el préstamo que nos ha dejado el banco y ahí será ya cuando empezaremos a ganar dinero en esta pequeña ciudad vale ahí es cuando digamos ya estará hecho mi mini serie vale que será mi idea vale así que nada pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí nos vemos un próximo capítulo ya seguramente no iremos a remolcar a transportar la maquinaria a nuestra pequeña fábrica y de ahí pues no iremos a empezar a cosechar ya lo que sería el campo de girasol número 20 antes de que se haga más tarde vale son las 9 de la mañana nos vamos a desayunar con estos 49 mil euros que tenemos ahora mismo que ya podemos decir que tenemos algo más de dinero y cuando volvamos nos llevaremos la máquina a la fábrica lo dicho aquí estamos en la coronela nos vemos en un próximo vídeo chicos suscribiros si no le estáis y espero que os guste esta nueva idea que tengo de la coronela de esta mini serie deja vuestros comentarios os interesa y si os gusta y seguiremos subiendo vídeos de esta bonita y bonito mapa de la coronela vale un saludo chicos suscribirse no estáis y chao chao